Estamos acá en Radio Splash, en comunicación telefónica con Gaby Fiore. Gaby, muy bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, me encanta estar. Bueno, muchas gracias a vos por ceder a hacer la entrevista conmigo. ¿Y qué andabas haciendo? Un jueves, casi terminando la semana, casi llevando el viernes. Casi llevando el viernes, a punto de ponerme a hacer la comida con mi hijo. Mi marido está haciendo función en el teatro, mi marido es actor, así que estamos todos en el palo, digamos. Y bueno, nada, muy tranquila. Por suerte, muy tranquila, terminando un programa ya, que siempre está bueno también poner un punto final en algún lado y seguir con las cosas nuevas. Así que, bien, muy bien. Claro, está bueno. Y aparte también que se viene el fin de semana como para cortar un poco con la rutina por ahí, ¿no? Sí, igual, viste que la vida del autor no es una vida rutinaria, en realidad. Si bien puede parecerlo, pero nosotros vivimos en otro mundo. La realidad es que vivimos en el mundo que nos armamos, ¿no? Y que nos permite normar los productores, los actores, ese mundo que se genera ahí. Y la verdad es que no es rutinaria. Yo trabajo si estoy copada con algo o si tengo que entregar, que son las dos opciones. Trabajo fin de semana, feriado, no tengo mucho problema con eso y está bueno. Y es una de las cosas que son las más copadas de la escritura, ¿no? Que en realidad, esto de que no necesitas mucho para sentarte a escribir. Claro. Ni siquiera necesitas una computadora, así que veas que voy a llamarlo perfectamente. O sea, la verdad que está bárbaro. Está bárbaro. Es muy lindo trabajo. ¿Y a vos desde cuándo te empezó a gustar esto de escribir, el hecho de dedicarte a ser autora, por ahí de chica te iba bien en la escuela el tema del literario, quizás? Sí, sí, sí. Yo siempre tuve facilidad, siempre me gustó escribir, pero nunca me dediqué a escribir particularmente, más allá de cada tanto, alguna poesía, típica cosa de niña, adolescente, o algún cuento, cada tanto. Mis viejos eran los dos actores, Roberto Sierra y Chile Camus, y yo tenía una hija única, yo tenía un contacto muy directo con el teatro, porque mis viejos se aburaban en el teatro y yo tenía que medir con ellos, con quien dejarme. Y la pasaba a bárbaro, ¿no? Por otro lado, ¿no? Mi primer contacto en realidad con lo autoral tiene que ver mucho con, desde el lugar de espectadora, teatral, después del lugar de lectora, porque en mi casa había biblioteca de teatro muy grande, y yo tenía todos los libros permitidos, no tenía ningún libro prohibido, y accedí a todos los libros más grandes del teatro universal, desde muy chiquita, me gustaba mucho. Te estoy hablando de una época en donde no había internet, no había cable, éramos cuatro canales, los cuales veíamos tres, con los medios limitados, o sea, ¿no? Otro momento en la vida. Claro. Y ese fue un primer contacto, que siempre tiene que ver con el lector, ¿no? Con el espectador. A los 20 años, por un impulso, escribí una obra de teatro, se llama Cuesta Bajo, que se llama Cuesta Bajo, que todavía hoy se sigue haciendo, han pasado 28 años, y que en su momento tuvo cierta repercusión. Ese fue mi primer acercamiento directo con escribir, yo empecé escribiendo teatro. Después trabajé con Tito Cosa, Roberto Cosa, trabajé, trabajé en la adaptación de Madre Coraje, con el Edith Robert de Turú, en el Cervantes, hice alguna otra cosa como autora de teatro. Muy tranquila, mientras seguía pensando que iba a ser actriz, que de hecho era lo que me estaba formando y me había formado en este momento. Claro. Basualmente a los 27 años, un amigo, que estaba produciendo un programa, el productor general era Jorge Martínez, director, programa para chicos, me llama y me dice, mira, ¿querés escribir? Son varios autores. Ah, yo lo dije, la primera vez le dije, no, yo nunca escribí esta edición. Sí, 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 pero un poco nos interesa eso, porque nos interesa que no sean autores con vicios, autorales de televisión. Y le dije, bueno, probemos. Y probé y me encantó. Y sí. Me encantó, me encantó el lenguaje televisivo, me resultó fácil, me resultó divertido. Y escribí 50 capítulos del programa que nunca, nunca se grabó y nunca escribí el aire, pero que me fueron muy bien pagos en su momento. Y ahí dije, ah, esto está bueno. Y ahí ya fue, bueno, yo ahí paralelamente empecé en la Universidad de la Carrera de Letras, que en la Carrera de Letras no forma, por lo menos en ese momento no formaba un escritor, sino más bien analistas literarios, ¿no? Claro. Y bueno, nada, y después ahí fue, empecé a trabajar con Maestro Ibaimán, y después ya ascendí muchísimo de pronto, y empecé a ser coautora de Marcel Rison, que fue una novela súper exitosa en su momento. Ya trabajé, empecé a trabajar con Omar Romain, que trabajé tres años, que era un productor así topísimo. Después ya en Polka, después ya, y sí, ya, y ya, después ya, bueno, ya. Claro. Y fue descubriendo, y mi formación claramente, que tiene que ver claramente con la escritura, es una formación teatral, soy alumna de Mauricio Cartún, no he sido alumna de Mauricio Cartún, y sigo siendo su admirada, la admiró muchísimo, admiradora número uno, bueno, no sé si número uno, porque tiene muchos, un gran docente, un gran pedagogo, que en realidad todo lo que él me enseñó para el teatro, yo lo pude aplicar y lo puedo aplicar en la tele. Y escribo las dos cosas, escribo teatro y televisión, así que, este, nada, está bueno. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Cómo es el hecho de escribir, aparte de televisión, también teatro, como que por ahí, alguno es más fácil que otro. Sí, eso es distinto, porque cuando uno escribe teatro, en general escribe con muy pocas limitaciones, es algo de las limitaciones que tengan que ver con lo que se puede contar en teatro o no, pero también es relativo, porque en realidad con nada, yo de hecho tengo que escribir un espectáculo que además dirigí, que es Sama Un Único Mundo, que es un uni personal, que el actor es Carlos Viñola, que hemos ganado muchos premios, entre ellos la estrella de mar, y es un espectáculo que cuenta la conquista de América con un solo actor, que hace nueve personajes, y no tenemos ninguna escenografía, nada. Digo, en realidad no tenés limitaciones cuando escribís en teatro, cuando escribís televisión, somos parte de una industria, el trabajo no es especial, es un trabajo industrial, en donde interviene mucha gente, en donde intervienen por lo tanto muchas necesidades de producción, a las que hay que acotarse, y a las que hay que limitarse, y a las que hay que escuchar, porque si no no se puede hacer programa. Y también, la verdad, que las dos cosas me parecen fantásticas, porque en una uno puede jugar con sus fantasmas más horrendos, o con lo que quieras, y en la otra tenés que trabajar con la misma verdad, pero acotado en determinadas cosas. O sea, no es tanto, ya tanto no podés contar lo que quieras, porque el programa tiene un determinado tono, tiene un determinado target, tiene una determinada mirada, y ya no te contás lo que quieras, como lo querés contar ahora, ya contando como lo querés contar, ese es el trabajo del autor, justamente apropiarse de una idea, que puede ser de otro, que puede ser de otro autor, pero hacer de esa idea una historia, es el trabajo del autor. Claro, y aparte, yo te quería preguntar, porque digamos, siempre tuve, tuve así como la duda, ¿no?, de alguien que escribe un guión, de algo, es, ¿cómo es el staff, no?, o sea, pasa, me imagino que ese guión que vos escribís, alguien te ayuda, o pasa por algún productor, para que se vea si se puede hacer. Lo que te diría, es que no hablemos de escribir un guión, porque el autor utilizando escribe solo un guión, el guión es el resultado final, de un trabajo que va mucho más allá del guión, que es armar una historia, para lo cual hay que crear personajes, para lo que tengan determinadas características, determinados vínculos, y escribir un guión, es lo que viene al final, es lo último. En general, uno lo que hace es, el proceso sería, en base a una idea, que puede ser propia o ajena, insisto, yo sea el productor, que viene y te dice, tengo tal idea, o tengo tal título, a partir de eso, armar una historia, con determinados personajes, que tienen también que ver con, los actores que el productor pretende llamar, y el público al cual quiere dirigirse, no es lo mismo un programa, que va a salir de la noche en Polka, que un programa, que es un programa para niños, por ejemplo. Claro. Y van a salir de tarde. No es lo mismo un programa, que se emite una sola vez por semana, que un unitario, con programa que se emite todos los días. A partir de eso, una vez que se armó la historia, ahí se empieza a generar a incorporar, a los autores en colaboración, que son, los que después van dialogando el capítulo, que a su vez, el capítulo, es escaleteado, tiene una estructura, la escaleta es la estructura del capítulo, que es contar escena por escena, qué es lo que pasa, en cada escena, que eso lo puede hacer el autor, o puede hacer un escaleteador, que después se escaleta va a los dialogistas, los dialogistas dialogan, y vuelve al autor, que corrige. Claro. Pasa, pasa, digamos, por un proceso largo, en base después a lo que vos ya escribís, y todo. Pasa por un proceso, como te digo, industrial. Claro. La gran diferencia entre el artesanal y el teatro, es que interviene mucha menos gente, digamos, mucho menos imaginario de otra gente, en el teatro, entre el autor y el resultado final. En cambio, acá pasa muchísima más gente, porque después esto va a los productores, esto va después al productor ejecutivo, después esto va a los directores, después esto va a los actores, hay una cadena de miradas que se van sumando, y que, bueno, y después termina completándose, obviamente, con el programa realizado, ¿no? Sí. Pero, en principio está bueno saber que la tarea del autor no es solamente, yo me niego a decir guionista, no somos solamente guionistas, no solamente escribimos un guión, hacemos todo un trabajo que es muy largo y es previo al trabajo del libro del guión. Y además, el libro del guión también, en lo que es la diaria, no es solamente escribimos guiones, armar toda la historia, pensar, y por qué, y para qué pasa lo que pasa en cada capítulo, porque eso es una tarea autoral, de autor. Claro, yo, digamos, a veces por ahí cuando, cuando empieza algún programa o algo, quizá, como vos decís, no, no te gusta que le diga guionista, pero, quizá, son como los que menos importancia tienen a la hora de que, cuando pasan los títulos, y por ahí el que más tiene importancia es el que, digamos, los actores, más que nada, pero, pero a veces está bueno también. En realidad sí, en realidad yo te, esto es, ni siquiera son los actores los que más importancia tienen, eh, los que más importancia tienen en los últimos años, digo, los últimos años, hablo de 10 años para atrás, un poco más, y sí más, 15, eh, son los productores. Antes los programas llevaban la firma de los autores, digamos, había un autor que era Alberto Migre, que el programa era, empezaba un programa de Alberto Migre, o sea, te quedaba clarísimo que lo que escribía él, era de él, el programa, y él ponía las reglas, digamos. Eh, un poco lo que mucho más para acá, pudo hacer Damián Cifrón, con su hermoso talento, eh, que es hacer lo que se llama televisión de autor, que es lo más difícil, hoy por hoy, de hacer. Porque se impusieron las reglas del mercado, como en todos lados, digamos, y, eh, los productores, que empezaron a tener, eh, más presencia, en, en el armado de todo el conjunto, del programa. Y al tener más presencia, empezaron a acaparar, eh, también, créditos y títulos, que tal vez no les corresponden tanto. Pero, porque la realidad es que los autores son los autores, digo, es el productor, es el productor, que tiene una idea, y que combina entonces el trabajo, que es el de los autores, el de los actores, es el que da, le da la guía a todos para hacer eso, pero cada uno tiene su rol, y tiene un rol muy claro, y que si no se cumpliera ese rol, sería imposible, de realizar programas diario, porque, como te imaginarás, ningún productor puede estar sentado, escribiendo un capítulo, y a la vez dirigiendo, y a la vez actuando, es imposible. eh, entonces, se ha corrido, de alguna manera, lo han corrido, las estrellas han pasado a ser los productores, el programa de Polka, de Adrián Suárez, de, tal, de, el otro, de, de Anderlau, de como ser las productoras, empezaron a tener esta, esta importancia, esta marca registrada, eh, y, y la verdad es que, como somos las menos visibles, los autores, y en un punto con los directores y los técnicos, con los actores de tan, le da la cara, y se expone su cuerpo, como somos los menos visibles, si hemos quedado relegados, en cuanto, no solamente en cuanto a los títulos, en cuanto, también en cuanto a las cuestiones, eh, económicas, en algún punto, claro, hemos quedado, de alguna manera, relegados, claro, no, estamos tratando de, de empezar a desentarnos de vuelta, claro, sí, aparte, este, digamos, por más que por ahí, no se note mucho ahí, en el tema de los títulos, es, digamos, en algún punto, también cansador el tema, más allá de que les guste lo que hacen, es al fin el que más hace, también, ¿no? Mirá, el trabajo de televisión, es, la verdad, es cansador para todo el mundo, yo no tengo ninguna duda, que el actor que tiene que salir de su casa, ir, estar una hora y pino, maquillándose, grabar ocho horas, volver, también le resulta cansador, el director, el productor, es cansador, es cansador, es cansador el trabajo, sobre todo, insisto, de una tira diaria, que es muy cansador, el recibir, es tremendo, porque, te va animando la cabeza, porque estás todo el tiempo sacando, 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 y sí, es muy agotador, está buenísimo, pero quedás un poquito así, como animadito, pero, pero, pero bueno, también se nutre de lo que te van devolviendo los actores, lo que te van devolviendo el director, si tenés un buen productor, lo que te va devolviendo el productor, se nutre de todo eso, pero, fundamentalmente, pensá que antes de que exista el libro, no hay nada, o sea, a partir de que existe el libro, el director puede pensar cómo contar esa escena, el actor puede pensar cómo actuarla, si nosotros los autores no proponemos algo, o lo que proponemos está mal, todos los caminos que vienen después, vienen ya pifiados, porque ya el director va a proponer, a partir de algo que ya no tiene un buen sustento, el actor va a tratar de salir a salvar una escena, que no tiene un sentido, o sea que sí, y lo primero es la historia del libro, claro. Claro, y aparte, vos me decías que, este, no es lo mismo, hacer un guión por ahí, para jóvenes, para adultos, y digamos, muchísimo más exigente es el público joven, muchísimo más exigente, yo trabajaba, cuando empecé a escribir, digamos, en este target, Infantum Juvenil, que fue con Floricienta, cuando Cris me llamó para, para arrancar con ese título que tenía, que era Floricienta, me acuerdo que yo le dije a Cris, no, mira, yo vengo de hacer porca a las 10 de la noche, no, nunca escribí para chicos, y ella me dijo algo que yo lo mantengo hoy por hoy, todos los días de mi vida, me acuerdo de eso, cuando me dijo, escribí para vos, no escribas para chicos, me dijo, escribí algo que te divierta a vos, dentro de estas consignas, era un programa, una comedia blanca, con, con, con mucho de comedia, con lo que se sabía que era una excelente actriz, y un excelente actor, que era el único que se tenía en ese momento, que era la presa portagónica, y los chicos, eh, y, 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 la realidad es que el público infanto-juvenil, digamos, ese tipo de programas, eh, requiere muchísima, muchísima, más agudeza e ingenio que cualquiera de nosotros, porque vos todo el tiempo, ese público le tenés que estar dando acción, no solamente, no, es un público que no, no soporta una escena de dos tipos parados hablando, le tenés que estar dando acción, le tenés que estar dando comedia, le tenés que estar dando, eh, intriga, le tenés que estar alimentando, 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 es un público muy exigente, es un público que rápidamente hace sapi. Claro. Va rápidamente. Y tiene mucha oferta. Para ver. Claro, sí. Y con el cable y todo esto, tenés un público infantil, tiene mucha oferta. Y, y entonces, la verdad, es un público mucho más inteligente. A mí me resulta, eh, mucho más fácil, entre comillas, escribir programas para gente adulta, o lo que se supone que son programas para gente adulta, este, escribir estas comedias que tienen mucho, 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 mucha figencia, y mucho sacar, y sacar, y sacar, y poner, y poner cosas que están copadas, y que sean atractivas, y que sean atractivas visualmente, y el gran visual, y el humor. Y a la vez, eh, también, uno, como habla de uno, en definitiva, por eso suceden estos programas, como Felicienta, como Dini, que, no, terminan siendo exclusivamente de los jóvenes, terminan viendo los chicos, terminan viendo los grandes también. Claro. Porque, en definitiva, hablamos de nosotros. Siempre. Con este tono, con esta mirada, este más blanco, casi ángel, si era más oscuro, alma pirata, que era una cosa de aventura, pero digo, y más delirante, pero, en, en, en definitiva, siempre me termino hablando de uno. Y cuando eso se hace con, la vida del humor, con la comedia, tenés muchas más posibilidades, y está bien hecho, por supuesto, tenés muchas más posibilidades de llegar, y de llegar a todo el mundo, y de que, el programa realmente exceda, el target para el cual está pensado, ¿no? Claro. Vos, vos aparte me, me decías, ¿no? Que aparte de, de empezar a escribir esto de, de Floricienta, y también, el tema de Casi Ángeles, que era un poco oscuro, ¿cómo fue, digamos? Porque ese fue un programa que, para el público, para los jóvenes, trascendió, y, por ahí fue una experiencia distinta, ¿no? De escribir para jóvenes, fue otra historia. Sí, en realidad, eh, Casi Ángeles, yo trabajé, hice, en Casi Ángeles, hice el primer año, y tiré parte de la consigna, o las consignas del segundo año. Yo después, no continúo en Casi Ángeles, que yo después hice, después de eso hice Nini, eh, y en el medio, creo, o después, no me acuerdo, no, después hice Jake and Blake, para, Cris y para Disney, con Benjamín Rojas. Eh, claro, después de eso hice. Eh, yo no, no es, no formé parte de la última parte de Casi Ángeles. Lo que yo te puedo contar es la génesis de Casi Ángeles, es una novela clásica de Dickens, que es Oliver Twist, que es un, no, malvados, malhechores que mandan chicos a robar a la calle, que los tienen asinados, y demás. Eh, era un programa con una base, de tono, más oscura, es decir, no era la chica luminosa, que se va a enamorar del chico lindo, y qué sé yo, no, era algo. Chicos, nenes, este, son juzgados, en un lugar espantoso, por dos villanos espantosos, que eran maravillosos, que eran Julia Calvo y Alejo García Pinto, eh, y era muy, él trabajando, trabajando en negro, viviendo mal, comiendo pan, eh, era, era premisa del programa, era una premisa mucho más oscura. Claro. Eh, no, no, más allá de que tuvieran toques y comedia, obviamente que los personajes, pero realmente eran, era, era una mirada, una mirada más cruda de la realidad. Claro, era dura la historia ya que había de fondo. Mira, perdón. Era dura así como la, la historia que había de fondo, era difícil. Era la historia de base, claro, claro, el primer capítulo de Casi Ángeles empieza con, eh, unos pies que se ven, que son los zapatones antiguos y viejos, que uno más alto que el otro, y el ruido, que es una renguera, que son esos pies, y unas llaves, un manojo de llaves muy grande, que hace ruido de tintine, de tintine, de tintine, y después cuando ve el plano es Julia Calvo, que es la gran carcelera de todos estos chicos. Digamos, esa fue la primera imagen, pensá en eso. Eh, no es un programa luminoso, claro, claro, alegre, un programa que arranca desde, estos pies están, las peores condiciones que puedan estar, y hablaba de eso, de la explotación. Claro, vos ya, vos ya no estuviste en la segunda temporada, pero en la segunda temporada hablaba más, ya, por el, iba por el lado de la ficción más. Sí, en realidad todo de la ficción, porque eso también, porque como te digo, tenía una cosa, muy, de la época victoriana, muy de la novela de Charlie Kemp, digamos, muy, casi, era una, esto que, esta imagen yo te cuento de Julia Calvo, era como una, un personaje sacado, del, del, tal vez en 1800, eso, que tenía un vestido largo, y una cosa así, este, oscura, eh, lo que después, en Casi Ángeles, se, 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 tomamos el camino, yo, yo estuve, sí, en ese momento, cuando se tomó ese camino, un camino que ya, que ya habíamos iniciado un poco, en Alma Pirata, que era el camino, de poder trascender en el tiempo, y de jugar con, con eso, ¿no? Este, y con la cosa más, más fantástica, eh, era Alma Pirata, nosotros lo, lo, ya lo habíamos hecho, eh, y después, bueno, como todo eso, es una cosa que también es muy interesante, de ver lo que sucede con los programas, cómo van adquiriendo personalidad, y determinada personalidad. Claro, sí, eso, eso depende de cada historia, de cada idea del programa, o sea, la combinación te diría, inclusive, porque vos pensás que hay muchos programas, no es el caso de Cassiángel, ni de los productos de Chris, pero, hay muchos programas, eh, que vos ves en, en otros canales, que empiezan como una comedia, y después me irán para el drama, o viceversa, porque lo están buscando, y, porque la combinación del autor, la combinación es la de todos los hombres, la del autor, los actores, el director, y esa combinación, ¿qué sale? A veces sale la comedia más brillante, como fue Floricienta, que fue una comedia brillante, en todo sentido, porque era brillante, el elenco, era brillante, el torno, era brillante, el elenco, era brillante, la dirección, era brillante, era brillante, todo brillaba, que a veces te sale, porque la combinación energética, se da una cosa más para atrás, más para abajo, como va buscando, yo creo que además, algo que se buscó con Casi Ángeles, fue algo que empezó a estar de moda, dentro de, los tópicos adolescentes, que son un poco estas historias, fantásticas, que en el caso de muchas películas, tienen que ver con los vampiros, los zombies, ¿no? Pero bueno, digamos, se buscó un poco por ese lado. Claro, y vos, digamos, ya para este año, no ya con el pasado, yendo más a lo que es presente, por ahí, tenés, digamos, estás escribiendo el guión de algo, pensás algo a futuro también. Sí, estoy terminando la adaptación para México, de un programa mío, que ya lo estamos terminando, la adaptación para Televisa, que eso, la verdad, fue muy lindo, muy lindo hacerlo, solo trabajo, suelo trabajar para afuera, estoy trabajando con Disney, suelo trabajar con Disney también, desde hace muchos años, y además, bueno, nada, siempre el proyecto de, en lo, ya, entiendo en otro terreno, digamos, ¿no? El proyecto de, de dar clases de guión, específicamente un taller, yo fui muchos años docente de TEA, y me gusta mucho ver clases y demás, pero, los años de docente de TEA, me han dado una experiencia muy grande, con los chicos, con los jóvenes, y, y a medida que pasa el tiempo, y los jóvenes se nutren más, a través de la, de la, de internet, las computadoras, y la conexión, eh, creo que lo que es maravilloso, la posibilidad que, de hacer un taller de guión para adolescentes, que, que, que es una de las cosas que, que voy a encargar este año, que me encanta, eh, y me da muchísima alegría, porque sé que es algo, muy copado, muy útil, y que va a estar bárbaro. Bueno, entonces, avísame, porque a mí también me interesa todo lo que tiene que ver con literatura, así que también por ahí me, me copo en la propuesta. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, te mantendré al tanto, te mantendré al tanto, obviamente, tengo que terminar primero lo que tengo que terminar, porque, viste, la tradición es tirana, claro, y hay que entregar, y hay que entregar, y no importa si estás inspirado o no estás inspirado, claro, y ahí, viste, no corre la inspiración, eh, pero sí, 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 es uno de los proyectos para la segunda mitad del año, sí, 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 que la verdad que, muy entusiasmada, muy entusiasmada con eso, me parece que mi vínculo en general con, yo he trabajado por estas circunstancias, ¿no?, de haber hecho Floricienta, y a partir de ahí, de haber hecho muchos programas con gente joven, he trabajado con muchísimos actores jóvenes, a los cuales amo, adoro, y, y, y tengo con ellos la mejor de las ondas, y me he nutrido muchísimo de ellos, y me parecen, este, siempre, siempre me parece que, que hay que apostar a dar herramientas a los jóvenes, ¿la verdad? Claro, sí, la verdad que, que eso está, está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno y es fácil, porque, cuando digo fácil, me refiero a esto, no necesitas mucho, no necesitas mucho material para, para escribir, si tienes una computadora, mejor, pero también puedes escribir con un papel en lápiz. Claro, es verdad, es verdad, y, este, a mí siempre me gusta cuando termino una entrevista, ¿no? No sé si ya habrás escuchado alguna entrevista anterior que hice, como me decías un poco por privado, pero siempre, eh, me acostumbro a preguntarle a la gente, eh, para finalizar así las entrevistas, es, en este caso con vos, si me podrías dar algún consejo, ¿no? Una sugerencia, algo para, tener en cuenta, ya que, bueno, tengo 13 años, y que aparte, recién me estoy relacionando con esto que me gusta hacer, que, que es la radio y también los medios, ¿no? Yo creo que, por empezar, es maravilloso que lo hagas, ya, este, eh, es maravilloso que lo estés haciendo, o sea, eso habla de, de un talento tuyo, de una voluntad y una predisposición, maravillosa, creo que sabes escuchar, así que no, no sé qué consejo darte más que que seas, que te diviertas vos misma, como me dijo Cris a mí, te traslado el consejo, divertite vos, si vos te divertís, se van a divertir los demás, y te juro que es así. Te, te agradezco muchísimo por, por estos comentarios, nos quedamos entonces con esta frase que te dijo Cris Morena. Dale, y le mando un beso enorme, además. Eh, sí, sí, todos, le mandamos un saludo. Sí, la mejor productora de la televisión argentina, porque lejos. Sí, lejos. Sí, Y bueno, te agradezco también por, por el tiempo de la entrevista, y, y bueno, mucha suerte en estos proyectos que hagas, así que cualquier dato, cualquier otra cosa, lo, lo podemos acá publicitar, digamos, por la radio. Muchísimas gracias, Micho, muchísimas gracias, sos encantadora, y la verdad, nada, este es solo el comienzo, para hacer tu vida, así que, sabés todo lo que tenés para hacer, disfrutar, no te pierdas ningún tren, que está bárbaro. Muchísimas gracias, un saludo, y bueno, un gusto, eh. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Gracias a vos, gracias. Gracias.